Si querés tener 10 años de buena suerte, suscribite gratis al canal de mi nieto, si no, preparate. Angelita trae pochoclos que esto se recontra picó. Fazi y Andrés Merlos a las trompadas en el vestuario tras la eliminación de talleres en la Copa Argentina, desatando un escándalo sin precedentes que podría dejar al árbitro polémico del fútbol argentino sin laburo. En este video vamos a repasar imágenes sensibles de una verdadera batalla campal en el vestuario del árbitro una vez finalizado el encuentro entre Boca y Talleres que por penales lo depositó al Genéice en los próximos cuartos de final de la Copa Argentina. Mientras tanto, quiero que dejes un like y te suscribas gratis a este canal que está atento a cada uno de los quilombos en el fútbol argentino que verdaderamente no nos dan ningún tipo de descanso. En este video vamos a repasar entonces todo lo que ocurrió en el vestuario del árbitro con patadas, con trompadas, con insultos y con un verdadero papelón protagonizado de ambas partes, pero sobre todo de Andrés Merlos lanzando golpes de puño hacia el mexicano argentino Fazi, que también hay que decirlo, lo insultó de arriba abajo luego de la polemiquísima jugada en la que Brian Aguirre agarró el balón fuera de la cancha. Claramente no tiene mucho de polémica y convirtió el primer gol para Boca de manera absolutamente tramposa y Merlos convalidó esa acción por lo que, por supuesto, una vez que terminó el encuentro, Fazi lo visitó y pasó todo esto que explica el periodista de ESPN narrando en tercera persona el desastre en el vestuario del árbitro Andrés Merlos con trompadas, con patadas y hasta con un dirigente de la T que debió ser atendido por los médicos en el vestuario del equipo que quedó eliminado. Vamos a repasar de inmediato un testimonio que realmente te va a congelar la sangre. No, no te va a congelar tanto como los penales que raro lo delaté. Mamita querida. ¡Vamos! Bueno, acabamos de presenciar un episodio de violencia, apenas finalizó el encuentro, ya sabíamos que desde la gente de talleres no estaban conformes con el arbitraje de Merlos, sobre todo por el gol que entienden que fue mal cobrado porque la pelota pasó la totalidad de la línea en el gol de Boca e inmediatamente cuando termina el partido lo fueron a buscar o se encontraron, mejor dicho, porque la verdad no pude ver la secuencia completa en zona mixta, en la parte del vestuario de los árbitros y allí tuvieron una muy fuerte discusión entre Andrés Fasi, el presidente de talleres, y Andrés Merlos. En ese momento, en el medio de la discusión, se escucha uno que le dice al otro, ¿por qué no venís solo? y en ese momento intercede un guardia de seguridad. Cuando este guardia de seguridad se mete en el medio de este forcejeo, Andrés Merlos intenta propinarle un golpe de puño a Andrés Fasi. No logro ver si finalmente tiene un impacto el golpe, pero inmediatamente se paran a las partes, llega más gente de seguridad, se vuelve a formar otra discusión, porque en ese momento el presidente de talleres empieza a decir al resto, ustedes vieron todo lo que pasó, y en ese momento una patada, que en principio tendemos, no es de Andrés Merlos, pero es de alguien que, bueno, de uno de los asistentes, golpea a un dirigente de talleres y lo tira al suelo. A ese dirigente en este momento lo están atendiendo en el vestuario, porque aparentemente hace un golpe a la altura de las costillas. Bueno, buenas noches. Pienso que no arbitró bien y que en algunas jugadas no estuvo bien decretadas, por ejemplo la jugada del gol de Boca o alguna otra acción que consideramos que no era lo que pitó, pero bueno, a veces también los arbitrajes son como los entrenadores, los jugadores de fútbol, nos equivocamos. Y lamentablemente hoy creo que no fue un buen arbitraje de Andrés. Cacique, ponele un poco más de huevo. Lo acaban de robar todo a talleres y vos estás diciendo, bueno, me parece que el árbitro a veces te da, a veces te quita. Una vergüenza lo de Cacique Medina, pero no me quiero correr del foco porque es un escándalo sin precedentes lo que pasó en el vestuario del árbitro Andrés Merlos una vez que terminó el partido. Andrés Fassi fue como un patotero junto con los dirigentes de la T a pedirles explicaciones a los árbitros por el mamarracho y por el tremendo robo que le produjeron a Talleres de Córdoba en el partido contra Boca en una jugada en la que todos vimos que la pelota había salido. Hijo de tu pinche madre, cabrón, le decía Fassi en la previa al encuentro cara a cara, mientras Aguirre le convertía el gol a Talleres para la bronca del presidente de la T. Miren que a mí Fassi no me cae bien, que creo que está emparentado con la SAD, que es un tipo arrogante, que muchas veces cae mal. Dicho todo esto, una vergüenza lo que hizo Andrés Merlos. Exijo que de inmediato la Asociación del Fútbol Argentino tome cartas en el asunto y lo borren del mapa para siempre. Es una locura que Andrés Merlos le haya tirado un golpe de puño al presidente de Talleres. Es una locura que el asistente del árbitro en línea número uno le haya metido una patada en las costillas a un dirigente de la T y lo hayan tenido que asistir en el vestuario del equipo cordobés. Es una vergüenza lo que le hicieron a Talleres adentro de la cancha y lo que hicieron con la cúpula dirigencial fuera de ella. Insisto, no me cae simpático Andrés Fassi, pero no podemos permitir que el sinvergüenza de Merlos siga arbitrando en el fútbol argentino. Alguna vez lo había cagado, recuerdo, a Arsenal de Sarandí dando como 10 minutos y cobrando un gol con la mano para que Lanús, el equipo que en aquel momento tenía poder en AFA pudiera ganar un partido ante los del viaducto que ya habían robado bastante con Grandón así que tampoco estaba tan mal. Ahora, lo de Merlos también en la cancha de Boca perjudicando seriamente al Genéise en aquel superclásico pero ahora cobrando todo a favor de Boca, absolutamente todo pero sobre todas las cosas, la jugada más polémica de la noche es acción donde el balón se va absolutamente todo de manera clarísima pero siga, siga para perjudicar a Talleres y por supuesto beneficiar a Boca. Yo lo que quiero decir es que, más allá de si tiene o no tiene razón fácil que yo creo que la tiene en el reclamo y de las maneras en las que irrumpió en el vestuario del árbitro que me dicen no fueron las mejores un referee tiene que estar preparado para absolutamente todo tenía que dialogar, si quieren, de manera con un tono subido con el presidente pero Merlos de ninguna forma le puede tirar un golpe de puño y mucho menos en línea darle una patada en las costillas al dirigente de la T créanme que este es un papelón a nivel mundial que este es otro bochorno de la asociación de árbitros que dirige y preside Federico Beligoy que de inmediato deberá también renunciar a su cargo porque no ha estado a la altura porque sigue estando el fútbol teñido de mugre teñido de corrupción, teñido de bochorno lo de esta noche realmente va a ser inolvidable yo lamento por el pueblo tallarín que se hayan quedado afuera de la Copa Argentina por una maniobra absolutamente fraudulenta del cuerpo arbitral pero sobre todo porque es verdad que se pueden equivocar aunque para mí acá fueron a equivocarse y fueron a perjudicar a talleres lo que no puede ocurrir y creo que todos van a estar de acuerdo del otro lado mientras se suscriben gratis al canal mientras dejan un like para que este video tenga 2000 me gusta todos vamos a estar de acuerdo banda que un árbitro no le puede tirar una trompada al presidente de un club que un árbitro no puede estar absolutamente desquiciado a la hora de tener que dar respuestas ante un pedido lógico por parte de Fassi de que haya un megaculpa y haya un pedido de disculpas hacia talleres que fue absolutamente robado esta noche y mucho menos puede ocurrir que venga un asistente y en el medio del tumulto le pegue una patada karateka a un dirigente exijo para ese línea y para Andrés Merlos la destitución inmediata como árbitro profesional del fútbol argentino hay que tomar realmente una medida ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más porque a talleres lo robaron pero además lo cagaron a palo en el vestuario del árbitro mi solidaridad para con el pueblo tallerín para con Andrés Fassi aunque no lo conozco y no me cae bien y para con el dirigente de talleres que se comió una patada de Kung Fu amigos, amigas otro bochorno en el fútbol argentino muchas gracias y nos vemos mañana con más quilombos aquí en el ámbito doméstico nos vemos, chau chau si llegaste hasta acá es porque sos un verdadero fanático del canal que dirige a Angelita que protagoniza al Vasquito y que por supuesto tiene el apoyo de nuestro editor de lujo el Pumita Martínez te pido que te suscribas gratis a este hermoso espacio y que por supuesto me dejes un like más para llegar a 2000 me gusta en todos estos videos cuando hablamos de Flavia Tzaro de Pablo Carrozza del Pollo Buñuelo del Chancho Puz del Corcho Sotile del famoso Caniche que vaya a saber uno quién será y de todos los personajes que engalanan este hermoso canal queremos seguir creciendo y de tu mano no tengo ninguna duda que vamos a llegar a los 100.000 suscriptores hasta la próxima